Te diré con toda claridad, con la sinceridad, porque me lo has pedido Que no te quiero, ni te puedo creer, que no puedo decir, porque no me has querido Si pensaste jugar con mi amor, no te guardo rencor, eso no es prohibido Al contigo adiós, te debí agradecer, por mi rato de placer, que pasaste conmigo Y si quieres volverlo a pasar, no me puedo negar, lo haré como tu amigo Si pensaste jugar con mi amor, no te guardo rencor, eso no es prohibido Al contigo adiós, te debí agradecer, por mi rato de placer, que pasaste conmigo Y si quieres volverlo a pasar, no me puedo negar, lo haré como tu amigo Gracias por ver el video